Buenas señores, ¿qué tal? Les saluda PST. Apple ha lanzado la primera beta de iOS 16.4 y de iPadOS 16.4 para los developers. Sin ser tan grande, va a ser una actualización interesante, una actualización cargadita por los 12 nuevos emojis, rediseño al app de música, opciones adicionales en podcast, widgets configurables para sitio en Safari, entre otros. Novedades que por supuesto les comentaré más a detalle cuando la actualización se encuentra disponible, finales de este mes o comenzando marzo. Pero entre una de las nuevas integraciones en cola para la nueva update, mejor dicho, una modificación, tendrá una repercusión histórica, porque acaba con un método antiguo, veterano por así decirlo, muy utilizado por muchos para poder probar las nuevas betas de desarrollador de Apple sin tener que estar suscritos al programa de developer que cuesta 99 dólares. Hablamos de los beta profile informales. Es básicamente un profile distribuido por páginas pirata, hay que decirlo con todas sus letras, que tenía una licencia de desarrollador vitalicia que al conceder la autorización vía iOS que se ha instalado, nos ofrecía la posibilidad de poder descargar e instalar el software beta más reciente si se encontraba disponible. A pesar de ser un perfil distribuido de manera clandestina, generalmente nunca puso en riesgo a ningún iDevice en masa hasta el día de hoy. Puesto que era un perfil duplicado de un perfil original que se le daba a los developers, certificado por Apple y todo lo demás, por eso era seguro. Siendo utilizado por youtubers grandes en algún momento que no eran developers, twitteros de Apple, gente especializada en probar los softwares betas para ver sus novedades y demás. Digamos que una gran mitad de los que hacían este procedimiento no era que no pudiesen pagar los 100 dólares que costaba la suscripción, sino que la suscripción te ofrecía muchas más posibilidades si eras desarrollador y eso no se iba a aprovechar al máximo con personas que solamente deseaban probar las betas de Apple. No iban a aportar errores a feedback o iban a complementar para que se mejore la estabilidad entre otras funciones con las próximas betas hasta la versión final. Este tipo de perfil developer la ahorraba todo eso para que solamente se enfocase en las instalaciones o pruebas de softwares beta. Así ha sido desde que el método se agilizó desde iOS 9 en adelante. A Apple digamos que esto no le molestaba del todo porque en todos estos últimos años ha dejado cuanto perfil uno quisiese descargar para tener el software beta más reciente. No había advertencias vía Apple ID o al sistema de que era un procedimiento regular, no nada de eso. Pero sí había un deseo evidente desde Cupertino de tratar de cerrar estas páginas que distribuían esto porque al fin y al cabo era un método informal. Nada más después de ello el descargarse el perfil e instalar el software beta no le generaba ningún problema personal con Apple. Es más, el profile podría ser informal pero la versión que le instalaba era genuina. Si usted llegaba hasta la versión RC, que es la versión final por adelantado, le instalaba una versión por adelantado final original. Lo único informal era el profile. Apple ha sido súper tolerante en ese tipo de instalaciones. Otra empresa en su lugar como Microsoft o Sony, yo no sé qué hubiesen hecho. Algo así como dejar el teléfono inutilizable, cancelar la cuenta, fíjense. Pero Apple ha dejado todo este tipo de pases a las betas gratis en todos esos años. Sin embargo, el inicio del fin para esto ha llegado. Apple ha sacado su as bajo la manga en la primera beta de iOS 6.4 para ponerle punto final a este procedimiento. Consiste en que el sistema podrá ofrecerle al usuario la opción de poder instalar versiones beta únicamente si el Apple ID vinculado está suscrito al programa de developers. Caso contrario, así tenga el profile beta de desarrollador informal instalado, no le reflejará la versión beta reciente. En circunstancias formales, si usted estaba suscrito al programa mediante su Apple ID, le aparecía siempre la versión beta o GM, hoy conocida como Rayleigh's Candidate, más reciente en la ventana de actualizaciones. El cual el usuario developer descargaba y lo instalaba personalmente en los iDevices que quisiera, pero también hasta ahora se podía haber reflejado este mismo pass de updates si usted tenía instalado el profile informal de beta. iOS de todas maneras lo reconocía como una licencia de desarrollador. Eso ya no iría más, próximamente siendo iOS 6.4 quien ponga la primera piedra. iOS y iPadOS le mostrarán una versión beta disponible o en su defecto una Rayleigh's Candidate si su Apple ID tiene suscripción de developer. Será desde el Apple ID que se sostendrá la autenticidad de descargas developer. Los profiles, sea uno original o uno informal, ya no tendrán el poder de dar la autorización para que se puedan reflejar las betas disponibles. Además, a los developers suscritos a partir de iOS 6.4, la ventana de actualizaciones de software le aparecerá diferente con una barra adicional con opciones de configurar las betas, divididos en apagado para quien necesite tomarse un descanso con las betas y en optar por configurar en que se refleje las betas recientes o las betas públicas. Lo cual el tiempo de utilidad de los profiles de developer estaría contada. Hay dos caminos en este momento, que sea iOS 6.4, la última versión que permita seguir instalando las betas por profile hasta llegar la versión RC y a partir de allí se acabó este método. Y el segundo es con iOS 7, que Apple siga permitiendo las descargas beta y RC durante todo el trayecto que le quede a iOS 6 y una vez llegado a iOS 7 ya nos ofrezca un profile para descargar. Y hay simple de entender que si no existe profile para iOS 7, no hay forma en cómo tener su versión informal. Esto con la finalidad de Apple asegurarse que todo se encuentre en una versión estable, en una versión final no beta para poder cortar con toda la seguridad el flujo de los profiles. Comento estos dos caminos por las últimas palabras que Apple da a conocer en el comunicado de esta implementación. Allí dice que en una futura actualización de iOS o iPadOS el método por profile ya no será validado para poder acceder a las betas. Lo cual hará que esperar después de iOS 6.4 si siguen apareciendo betas en los dispositivos con el profile informal o en profile oficial incluso o Apple esperará iOS 7. Es cuestión de tiempo pero se va a aplicar. ¿Algo que reprocharle a Apple con esto? Absolutamente nada. Más bien agradecerle de alguna manera de haber dejado durante muchos años instalar sus betas recientes de manera gratuita con el método informal de los profiles. Porque esto siempre ha costado el tener la última beta developer. No estamos hablando que se nos va a cortar versiones finales o versiones nuevas. Nada de eso. Únicamente betas developers que son versiones hechas para que los developers puedan hacer el test de sus aplicaciones entre otras funciones. Además de aportar a feedback que en gran mayoría los que prueban las betas simplemente por diversión o por conocer sus funciones no aportan nada a feedback. Y eso Apple lo rescata mucho porque portar en feedback hace que las versiones beta puedan mejorar. Lo que sí seguirá vigente son las betas públicas con la misma Apple que tengo entendido hasta el momento que están disponibles de manera gratuita como siempre. Esta vendría a quedarse como la única alternativa para probar las nuevas betas a pesar que tenga que esperar un poco más. Pero sobre todo su método formal. Estaremos atentos en el momento que Apple corte oficialmente los profiles además de ver quién pagará para tener su beta lo más rápido posible su beta developer o esperará a la beta pública. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Déjamelo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase a PCT Channel, deje su manito arriba para calificar este vídeo, active la campanita notificaciones y si desea dejarme alguna propina tiene el botón de gracias en la parte de abajo de este vídeo. Eso ha sido todo por hoy, les ha hablado PCT, nos vemos en la próxima, muy buen día o noche.